¿Qué tal amigos? Estamos en las calles de Taksim, Taksim Square como es conocido aquí. Esta es una zona turística de las mejores que hay. Atrás de mí está la mezquita que se llama Taksim Square. Y en este video amigos les voy a explicar los errores que pueden cometer cuando vengan a Turquía o pueden ser estafados si no saben esto. Por lo tanto, vamos a comenzar con lo número uno. Una vez ustedes llegan al aeropuerto de Turquía, lo primero que tienen que hacer es el cambio de moneda. Y lo que no es recomendable es cambiar la moneda adentro del aeropuerto. ¿Por qué? Porque ahí le van a dar lo menos posible por el cambio de su moneda. Supongamos que ustedes tienen 100 dólares y ahora mismo la lira, la lira turca está a 18.50. O sea, por un dólar 18.50, por 100 dólares 1850 liras. ¿Pero qué pasa? En el aeropuerto les van a tratar de dar 1.400, 1.500 liras porque ellos ganan comisión entre menos dinero le den a ustedes por el cambio. Por lo tanto, si necesitan cambiar lira, ya sea para poder obtener un taxi, les recomiendo que nada más cambien entre 50 a 100 dólares. No cambien más de eso porque pueden obtener mejor cambio en otros lugares, como en el Gran Bazar o aquí mismo en Taksim Square. Hay muchos lugares para poder cambiar su moneda y así poder obtener lo mayor posible o estirar el cambio. Así que eso es lo primero que tienen que saber. Ahora vamos a ir al número 2. Una vez ustedes ya salen del aeropuerto de Istambul, van a encontrar la estación de taxis. Va a haber una línea de taxis. Una vez ustedes se suban a cualquier taxi, la persona que está manejando el taxi tiene que encender el taxímetro. Tiene que mostrarle que está encendido y que está comenzando a cobrarles. ¿Por qué? Porque si no les enciende ese taxímetro, esa persona va a querer cobrarles lo que él quiera a ustedes. Les puede cobrar 500, 700, 800 liras por tal vez algo que les iba a costar entre 200 a 300 liras el transporte. Entonces, ¿cómo pueden evitar esto? Les recomiendo que bajen la aplicación de Google, Google Maps. Ustedes la pueden obtener aunque no tengan una línea o no tengan data. Ustedes pueden salvar el mapa de Istambul, que es la ciudad donde van a venir primero, en la mayoría de los casos, y así se pueden más o menos guiar y rastrear si el taxista los está llevando al lugar indicado. Otra cosa que les puede decir el taxista es que no acepta liras. Eso es una gran mentira. Aquí en Turquía, la moneda oficial es la lira. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ellos le dicen que solo aceptan euros, eso es una mentira, porque es cierto. Turquía está dividido entre Asia y Europa, pero solo un 3% es Europa. El 97% de Turquía es Asia. Por lo tanto, la lira sí funciona en cualquiera. Así que ustedes tienen que pagar en lira siempre. No se dejen engañar y tampoco no les den el dinero sin contar. Ustedes siempre cuenten su dinero porque ellos lo que tratan de hacer algunas veces es que les dicen a las personas, denme todo su dinero para yo contarlo y saber si ustedes tienen el dinero. No lo hagan. Ustedes díganle, tiene que tener el taxímetro y yo tengo que saber cuánto voy a pagar para que ustedes no van a caer en esa trampa. Así que los taxistas aquí, lastimosamente, le hacen mucha trampa a los turistas. Por eso es que ustedes tienen que estar muy preparados para todo esto, amigos. Ahora, vamos a hablar del tercer paso. Es que cuando ya están en las calles de Taxin, que es el centro comercial o una de las áreas más visitadas por los turistas, es que van a haber muchos vendedores ambulantes tratando de venderles perfumes, tratando de ofrecerles algún servicio y estas personas les van a querer cobrar 10 veces más de lo que vale el producto porque ustedes son turistas. También hay otra cosa muy importante que yo vi en las calles de aquí de Taxin. Es que algunas veces hay señores que están caminando y se les cae como un cepillo de lustrar zapatos. Si se les cae ese cepillo, no lo recojan. No lo vayan a buscar al suelo y se lo den porque ellos por agradecimiento van a querer ofrecerles un servicio ya sea de pulirles sus zapatos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Después el señor le va a pedir a usted 400 o 500 liras que equivalen a un poco más de 20 dólares. Por lo tanto, yo a ustedes les digo que lo mejor que pueden hacer es no aceptar ningún servicio sin antes saber si les van a cobrar algo porque aquí nada es gratis. Nada, nada, absolutamente nada es gratis. Por lo tanto, es muy importante que ustedes estén siempre alerta sobre esto. Ahora vamos a ir a la estafa número 4 y esta puede ser muy común entre los turistas y esta tiene que ver cuando visitan un restaurante. Cuando visiten cualquier restaurante en Estambul tienen que revisar los precios de afuera. Tienen que ver si tienen precios de afuera el menú porque si ustedes van adentro y se sientan y ellos saben que ustedes son turistas comienzan a ponerles platos extras. Ya sea un postre extra o algunos platos o hasta cosas como aperitivos extras y ustedes van a pensar que todo esto está incluido en el menú o que es gratis. Cosa que no es así. Han habido turistas que han pagado entre 1.000 a 1.500 liras por una cena que tal vez les iba a costar 300 o 400 liras que equivalen más o menos a 20 dólares. Terminan pagando 70 o 80 dólares porque en los restaurantes se aprovechan y no todos sino que algunos son pocos pero esta práctica la han hecho y se la siguen haciendo a los turistas en este año 2022 y también esto va a seguir en el 2023 si las personas no se preparan. Por lo tanto es muy importante que ustedes antes de entrar a cualquier restaurante en Estambul revisen los precios, el menú de los precios y si pueden con su cámara tómenle una foto para que ustedes después puedan revisar el recibo y así ustedes no vayan a ser estafados y les van a cobrar 3 o 4 veces más de lo que tenían que pagar por una cena o por un almuerzo. Así que amigos ahora vamos a pasar al quinto paso. Número 5 Siempre tienen que estar prevenidos cuando están caminando en las calles de Estambul. ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder esto? Porque cuando hay lugares que tienen muchas personas caminando o son muy congestionados tienen que tener ya sea su bolso o mujeres lo tienen que tener siempre en la parte de enfrente y los hombres las carteras también es recomendable que siempre porque puede suceder algo inesperado y no es que siempre les va a suceder porque Estambul hasta ahora es seguro pero siempre por una razón o otra a uno o dos turistas le puede suceder de que le robaron algo porque no estaban poniendo atención a sus cosas o porque estaban muy desprevenidos. Por eso es muy importante siempre estar alerta de sus alrededores quién camina con ustedes o si son lugares que están demasiado llenos de personas siempre tienen que estar alerta especialmente en los metros o aquí en Taxi Square también puede suceder. Así que amigos siempre pendiente de eso para que no les vaya a suceder. Y ahora vamos a pasar a una de las cosas que también está sucediendo muy frecuentemente y esto tiene que ver para las personas que les gustan los bares o la vida nocturna. Si ustedes van a un bar o a una discoteca y una persona ya sea un local de aquí de Turquía se les acerca y empieza a hablar un poco con ustedes amablemente ellos después piden bebidas al bartender diciéndoles que ustedes se las van a pagar y después estas personas se toman tres, cuatro, cinco tragos, cervezas o el alcohol que tomen y ellos se van y le dicen al bartender que ustedes van a pagar ese recibo después el bartender les va a cobrar a ustedes esto es algo que se está haciendo muy común en estos días y lo que he escuchado según el guía que yo tenía es que le ha sucedido a muchos turistas que vienen aquí a la vida nocturna o que les gusta salir a un bar tengan cuidado con esas personas que suelen ser muy amables o que suenan muy amables y les vienen a hablar y les quieren conocer porque esas personas no siempre van a tener las mejores intenciones con ustedes por eso es muy importante siempre estar alerta y no estar confiado de nadie así que amigos vamos a pasar a la última y esta última va a ser la conclusión ¿es Estambul seguro para viajar? la respuesta es sí pero está en nosotros como turistas prepararnos saber a qué nos vamos a enfrentar cómo funcionan las cosas siempre estar alerta por eso es muy importante siempre hacer una búsqueda del país antes de visitarlo saber cómo funciona cómo está su gobierno cómo está la gente cómo está el país en sí es muy importante saber todo eso amigos para que no vayamos a un país y estemos ciegamente pensando de que todo va a ser color de rosa no en los países también hay pobreza en muchos países y Turquía no es la excepción por eso es muy importante siempre estar preparado esa es la clave pero Turquía es hermoso Estambul esta ciudad me ha encantado me ha dejado sin palabras la gente es muy buena muy amable he comido súper bien su gastronomía es excelente y la verdad que hay mucha historia por recorrer aquí por eso es muy importante siempre hacer su tarea y saber a dónde van para que puedan disfrutar mejor su viaje así que amigos con esta información me voy a despedir espero que les haya gustado el video nos vemos pronto chao chao